Hola amigos, hoy vamos a seguir avanzando en el OneBlock Específicamente estoy en la fase número 3 Ya que por si no sabías, estoy subiendo dos fases por video Al lanzote, ¿pero qué es una fase? Pues digamos que una fase amigos es la temática en la que estamos Por ejemplo, en la 1 nos dan cosas como madera, césped, piedra Y en general cosas básicas, ¿no? Y en la 6, que es la final, que es la que vamos a hacer en el siguiente video, ¿no? 1, 2, 3, 4, ah, si en el siguiente video Pues ya supongo que nos van a dar cosas machidotas, ¿no? Digo supongo porque es la primera vez que juego este OneBlock Y obviamente no sé todo lo que trae Creo que eso es parte de la emoción del video, ¿no? Porque pues no sé qué cosas pueden salir Hay veces que me salen creepers Bueno, en el video pasado me salieron creepers, zombies Y creo que esqueletos también, ¿eh? Pero bueno, vamos a checar qué nos sale aquí Quiero hacer también unas casitas Bueno, una casita O al menos darle un poquito de forma, ¿no? A este OneBlock en lugar de que sea como que solo una base plana, ¿no? Así que es lo que vamos a hacer ahora Ok, amigos, pues seguimos picando Aquí, aquí nos está tocando un poquito Iron Y estos que son, no Son esqueletos, pero los esqueletos como No, me dieron lentitud Estos esqueletos eran como los de Los de nieve, ¿no? Tenían como que un trajecito diferente, amigos No les había dicho, creo Creo que no Pero este Este es hardcore, ¿eh? Bueno, creo que en la miniatura se ve Pero es hardcore Así que si me muero Ya no voy a intentar volver a sobrevivir O sea, si me muero Hasta ahí se acaba Y ya no vuelvo a subir más videos de OneBlock En toda la vida Bueno, en toda la vida Pero este De este mapa Nos está tocando cosas como de hielo Uy, estos No sé si Amigos, no sé si estos se matan O no Ay, el lobito Tenía un lobito y No sé quién gane Los lobos los están matando ¿El lobos los está matando? Pero miren cómo se mueve Ah, la viste meternos Ay, creo que ya lo entendí Esos matan como que a los animales Y el lobo mata a esos, creo Miren, quiero ampliar tantito más la base que tengo Porque no quiero que simplemente sea un cuadrado O sea, quiero que sea una base muy chida, amigos Que tenga todo Que haya animales Que haya cosechas Que haya de todo, ¿eh? Hasta mesa de encantamiento O sea, imagina No sé si se puede hacer Yo creo que sí Yo creo que también nos pueden tocar diamantes Y obsidiana Bueno, no sé No sé, yo creo que sí Estoy entrando esta basecita más por acá Por acá, por acá Yo creo que en este lugar voy a poner cosechas Para, pues, tener que comer Porque siempre se me acaba el... ¡Achú, tú, madre! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Y eso lo que pasó? No, lobito No sé si tenga comida, ¿eh? Creo que... ¿Las patas de conejo las comen? No, no se las comen Creo que no tengo nada más que darle Se va a quedar así Con poquita vida Ni modo Oigan, hace poquito estaba pensando Y dije... Antes los youtubers Bueno, los youtubers de antes Siempre ponían una intro en el canal Y todo Antes de comenzar un video Pues siempre había una intro y así Y ahora los videos se empiezan así De volada Bueno, o sea, si ven youtubers Los videos... No, ¿qué es esto? Ay, le pegué Y el oso... El lobo le está pegando No, mi lobito No, no lo vayas a matar Vete para allá Vete para allá No, amigos Mi lobito Voy a tener que hacerle una tumba Fui un poco triste por mi lobito Pero me defendió Y nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar mi lobito Amigos, ni modo Este... Puse un bloque de hielo acá Y según yo Pues... Con el paso del tiempo Se va a quitar el bloque Y pues va a salir agua, ¿no? Creo... No, se me cayó la vaca No pasa nada Era una vaca fea Amigos, disculpen por lo de la vaca Miren, ya que tengo Una... ¿Qué voy a decir? Una... Una... Iron Ya que tengo iron Este... Voy a hacerme una armadurita Que como está viendo Porque... Tengo miedo De que a veces salen monstruos Ya saben Salen esqueletos Salen, no sé Como ahorita que me salió el... El... Miren, aquí está ¿Qué les decía? ¡Vete por yo! ¡Vete por yo! ¡Uy! Dos por uno Como les decía Estos Estos exactamente Estos son los que me están Quitando vida Y ya saben que Otra vez les vuelvo a decir Es hardcore Y si me muero Pues ya lo voy a dejar hasta ahí No quisiera perder todo mi progreso Amigos Ya saben que el objetivo Es sobrevivir mil días Ni sé en qué día voy Pero bueno Vamos a seguirle ¡Nabela! Mira lo que voy a hacer Y más mejor que tú Chequense, amigos Chequense, chequense Chequense Voy a hacer como que No les diré que una casa Es más como una base O algo Pero con esto Hago que No... O sea Evito que me tiren Quitamos este cofrecito Y ahí está, amigos Ahí está lo de la fase ¿Cuál era? La 1, 2, 3 La 4 Sigue fase 4 Amigos, de acá se termina el video Si alguien ha llegado Hasta esta parte del video Comente una palabra Algo así Para que yo sepa Quienes son las personas Que en verdad Miran los videos completos Y en un futuro Poder agradecerles Con algo Eh... Padre, ¿no? Comenten... ¿Qué palabra sería buena? No sé Vaquita mala Esa frase Vaquita mala No, no Se me fue el cerdo Se me fue el cerdo No sé si tengo zanahorias, eh Creo que... No No, no, amigos No tengo zanahorias ya Pero, este... Ya empezó la fase 4 Ahora sí Dice que la temática Es océano Ah, sí, ahí está Supongo que nos van a salir Cosas de... De océano, amigos Pues no sé para qué Esto me puede servir Eh, la arena siempre se cae O sea, las cosas que tienen gravedad Pues siempre se caen No sé cuál es la... La función O no sé si te ocupe Poner algo para abajo Para que no se caiga Pero no sé qué cosas Nos podrían servir del mar Sinceramente O sea, imagínense Que sean puras piedras Así de... De estas No sé cómo se llama Printmarina O ladrillos, creo No sé Pero bueno Está tocando mucho mugre No, amigos Un diamante Creo que no tengo iron, eh No, amigos Nada más tengo uno Esto es oro Pero con el oro No se puede picar O sea, aquí pierdo ¿Cómo es que no tengo diamante? Digo, ¿cómo no tengo iron? O sea No sé si hay otra forma No, aquí no hay nada Aquí tampoco Acá en el orna No, amigos Voy a tener que picarlo Así nada más Con el pico de piedra Porque me quedé sin iron Bueno, que me hice Mermadora y todo Ya no tengo nada de iron Ahorita si me sale o algo Pues aprovechamos, ¿no? Miren, amigos Ya para no ser tan larga Esta fase Ya no tocaron Muchas cosas interesantes Me tocaron Más que nada Peces A todo el tiempo Salían peces 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 Y salían también Tortugas Que ahí las están bien Intenté hacer varias tortugas Pero Me aparecieron corazoncitos Pero no salió ningún huevo Ni nada No sé si algo hice mal O si tengo que esperar O algo así Pero Este Vamos a esperar Miren, aquí está Upgrade 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 10 Sería la fase 1, 2, 3, 4 Sería las 5 y las 6 En el siguiente video Yo creo que en una semanita más Se hace el siguiente video Este Hasta aquí les dejo mi videito Amigos Espero les haya gustado Y nos vemos después Aquí pueden ver mi Minecraft Voy a volver a abrirlo En un Una semana Cuídense mucho Adiós 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 Si tienen algún consejo Díganmelo por favor Porque estoy bien manco En este juego En Minecraft Bueno, se supone que es de los juegos Que más desee Y es donde estoy bien manco Como quiera Pero bueno amigos Gracias por ver Y adiós